Cuando me puse a repasar su carrera, me di cuenta que no conocía a ningún otro deportista que hubiese estado 40 años compitiendo en la élite. Pero es que además lo hizo primero corriendo rallies, que es una disciplina donde no tenemos gran tradición en España. Y parecía impensable que tuviéramos un español campeón del mundo de rallies, pero él lo tenía claro desde el primer momento. Ahora a sus 59 años sigue corriendo el Dakar, tratando de conseguir su cuarto entorchado. Casi nada. Ya por fin ha conseguido que se le reconozca su labor en España con ese premio Príncipe de Asturias, porque qué equivocados estaban aquellos que decían que era un tipo con mala suerte por verle perder un mundial en condiciones dramáticas. Quiero que sepáis que para mí es un tipo absolutamente privilegiado. Por su espíritu, por su mentalidad competitiva, por cómo se sabe cuidar, por ese hijo que tiene que sigue sus pasos. Para mí de verdad ha sido un gran honor estar aquí sentado hoy con don Carlos Sainz, senador. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejar. Muchas gracias por venir al canal. Se lo dije el otro día a Villa y te lo digo a ti también. Hay mucha gente que quería escucharte en el canal, que quería que te entrevistara. Yo no sé si tú eres consciente, pero hay mucha gente que te aprecia en este país. Bueno, yo nunca me he quejado del cariño de la gente, nunca me he quejado del trato que he tenido de la gente, de esas veces que espontáneamente te cruzas con mucho ciudadano de a pie y te para y te dice perdona que te molesto y yo no me molestas y tal, pero que quiero darte la enhorabuena y tal. Pues son muestras de cariño que cada muestra de cariño es un pequeño homenaje que te hacen y además la prensa también me ha tratado bien. Aunque hubo la época esa que la gente se emperró en que yo tenía muy mala suerte y yo me raía porque obviamente no compartía esa opinión, pero no me puedo quejar. Bueno, hay momentos también en las carreras de los deportistas, entiendo yo, que nos quedamos con determinadas fotos y las cosas como son. Hay un día que tienes una foto donde tienes muy mala suerte, tú lo reconociste. Por supuesto, muy mala suerte. Es difícil que se dé una situación tan rocambolesca, tan complicada, tan dura para un deportista como lo que nos ocurrió. Yo aquel día leí unas declaraciones tuyas que decía no recuerdo un final de un campeonato tan trágico nunca. Trágico deportivamente. Claro, evidentemente, claro. Pero desde luego es muy duro estar sintiéndote como cuatro días que cada día va pasando una hora menos, una hora menos, un día menos. Bueno, ya nada, cuatro tramos, el último día, el último tramo, bueno, esto ya está acabado, quedan dos kilómetros, pum, y en el último kilómetro a falta de 300 metros se te rompe el corazón. Has empezado tú por la entrevista porque yo sinceramente no sabía por dónde empezar porque qué difícil es entrevistar a un tipo que tiene 40 años de carrera deportiva, más de 40 años de carrera deportiva, que empiezas a evaluar, a hacer una síntesis y por dónde meter mano a esto. Mira las canas, qué peino. Y es complicado, pero imagino que cuando arrancas en los 80, en el 80, el primer rally que corres, ¿tú te imaginas que 40 años después ibas a seguir viviendo de esta profesión? No, no, en absoluto, porque además es un inicio, por supuesto, como siempre, muy de amateur, con una pasión, una ilusión tremenda, pero pensando en correr un rally de pueblo, que era lo que corrimos Juanjo y yo, el rally Salimar, una subida, tal, un coche de amiguetes, y pensar en esos momentos que iba a tener una carrera tan longeva y vamos a conseguir los éxitos que hemos conseguido, pues es imposible. Juanjo es Juanjo Lacalle, una persona que te ha acompañado a lo largo de tu carrera. El otro día me contaba que cuando subís en el coche, tu padre le ha dejado hablar a Juanjo. Bueno, es que yo puedo entenderlo. A ver, mi padre es una persona que vive, tiene una enfancia muy difícil, una familia súper humilde, donde él es el mayor de los hermanos, se queda sin padre con 12 años, tiene que dejar el colegio, ponerse a trabajar de lo que sea para sacar adelante una familia, donde vive en una posguerra, donde no tiene estudios, y él sale adelante de una manera muy brillante y con un mérito brutal, y lo primero que quiere es que sus hijos nos da todo, y lo primero que quiere es que sus hijos tengan una carrera que él no tuvo, tengan unos estudios, una preparación, y él, pues yo creo que sufrió tanto de joven, que lo que trata es de que sus hijos estén lo mejor preparados y darles lo mejor. En ese momento, si tu hijo viene y te dice que va a correr en coche en una especialidad que es Rallys, que en España, pues por aquel entonces, pues sí, había algún piloto de Rallys, pero se podía considerar semiprofesional y que va a dejar de estudiar y que se va a dedicar a eso, más el riesgo que conlleva y demás, pues es entendible que desde un punto de vista paterno, exista preocupación, dudas, y genere cierta tensión entre padre e hijo, en este caso, y padre y amigos de los hijos, que ayudaban a esa situación. Sin embargo, esas dudas lógicas de tu padre no las tienes tú, porque, por ejemplo, una de las cosas que me cuenta Luis Moya es que llegas al primer Rally que vas con él al Mundial, le preguntas, ¿tú sabes a qué venimos aquí, Luis? Luis, cuéntamelo tú. No, bueno, eso lo cuenta, yo la verdad no me acuerdo mucho, pues es posible que, vamos, seguro que se lo dije, ¿no? Pero yo sé lo que cuenta él, ¿no? Porque a él se le quedó clavado, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado, ¿no? Del inicio, ya ganamos un campeonato de Castilla, campeonato de España, vamos, y entonces aparece Luis Moya, que, bueno, pues lógicamente con Luis es con quien he convivido y la mayor parte de los éxitos en el campeonato del Mundial de Rally se han sido con él o alguna victoria más tuve con Marc Martino. Pero cuando Luis decide dejar de correr, pero sí porque se lo he oído contar, que yo le debí decir algo así como, tú sabes a qué hemos venido, y él dice, pues a correr, o así que no, no, hemos venido a ganar, o algo así le dije, ¿no? Sí, pero fue venido a ganar el Mundial. Pues fue venido a ganar el Mundial. Bueno, pues, hombre, pues esas son las típicas cosas que uno sueña. Pero, bueno, yo tenía sueños, debía de tener una imaginación muy activa, porque tenía sueños muy ambiciosos, y luego debía confiar mucho en mí, porque la verdad es que siempre me han gustado los retos difíciles, eso de ir a Finlandia y ganar, y ganar el RAC de Inglaterra, no sé, y ganar al Safari, cosas que luego me gustaba mucho, tenía una situación tremendamente, una sensación de ansiedad de demostrar que los pilotos españoles siempre nos tachaban de pilotos de asfalto, y yo decía, no, no, qué narices, piloto de asfalto. Si aquí alguien tiene que ganar el Mundial, tienen que ser pilotos que vayan rápido, en asfalto, en tierra, en nieve, en tierra buena, tierra mala, en el Safari, en Monte Carlo, en Córcega, donde sea. Y yo, pues, en ese sentido, siempre he tenido como ganas un poco de romper lo que estaba preestablecido, y eso también te servía un poco de motivación. Algo preestablecido, lo del asfalto, porque lo decía nada más y nada menos que Fiorio, por ejemplo, que era el jefe de Lancia en aquel momento, y que eso yo sé que lo llevas clavadito ahí, y que ya me lo estás contando. Pero eras competitivo porque antes de nada también te gustaba jugar al Squash, eras campeón de España de Squash, estabas en la selección de Squash, pero también me preguntan, también me dicen que te pregunte por aquellos inicios en el fútbol en el colegio Retamar. Por el penalti que me paraste en el Bernabéu. Bueno, eso también te lo mandó repetir Colina. Pero ahora hablaremos de ese penalti, pero de chaval te llevaste un disgusto ahí en el colegio, ¿qué pasó también con el equipo de fútbol? Que estabais jugando alguna competición y demás. Sí, recuerdo que estábamos jugando, no recuerdo el nombre de la competición, pero llegamos a semifinal o final, y era un equipo muy, muy, el colegio muy nuestro, eran juveniles, y la verdad es que después de estar dominando el partido, pues los 90 minutos, en el último minuto nos cascaron un gol, y yo recuerdo a todo el equipo, la verdad, con un disgusto brutal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te da el deporte, ¿no? El deporte, yo creo que a mí el squash, el fútbol, toda mi infancia deportiva, en un colegio como Retamar, que hacíamos muchísimo deporte, por cierto, yo me llevaba, los premios de deporte, nunca me llevé de estudios, pero sí es cierto que el deporte enseña, educa y forma, ¿no? Eso es, ahora se habla mucho de la formación del deporte y demás, pero es que es una realidad, y por ejemplo, a mí el squash ya, yendo en concreto a un deporte, pues entiendo que me ha servido mucho para mi carrera en el mundo del motor, Porque si hay un deporte donde se necesita buena forma física, buenos reflejos, buena coordinación, una visión perimetral de 360 grados, pues es el squash. Yo digo que el hacer deporte, muchos deportes diferentes, me ha servido para mi carrera como piloto de coches, sin duda. Y luego para saber tragar también alguna que otra, algún que otro disgusto, saber digerirlo, y saber afrontar también los momentos de ganar, que también hay que saber afrontarlo. ¿Había algo peor que decirte que no eras capaz de hacer algo? Por ejemplo, Ese vuelo que vais camino de Suecia y que Oriol viene en el avión diciendo, Carlos, aquí no os van a canear por todos lados. Eso te lo ha contado Luis también. eso ya es famoso en todos sitios. Aquí cuando llegues a Suecia en la nieve, olvídate, esto se va en un minuto. No, tú es que piensas que era una época en que, por ejemplo, un campeón del mundo como Walter Rol nunca había ido a correr a Finlandia. Nunca. Y Walter Rol para mí dos veces y quedó muy atrás o dos veces y quedó. Entonces, yo creo que eran unos retos espectaculares que un loco español pues quería romper esos mitos. Y la historia esta de Suecia pues claro, yo no había, yo empiezo en el mundial pero era la época que tampoco hacíamos todos los rallies y entonces Oriol va a un rally de Suecia, va un año, queda fatal, iba muy mal, va un segundo año, ya lo hace un poco mejor y el tercer año pues coincide que es nuestro primer año que vamos a Suecia. Entonces en el avión pues me cuenta un poco su experiencia y me dice, oye Carlos, tú tranquilo, esto, ya verás, esto es una cosa aquí en el Anive, o sea, es que es una cosa espectacular en el primer año, guau, no me acuerdo, nos acaban medio minuto por tramo, no sé, y yo miraba a la derecha, miraba a la izquierda pensaba, digo, oye, como, de verdad que como estos tíos nos metan medio minuto por tramo, yo, vamos, me, me, me cuelgo el casco, vamos, ni de coña. Yo pensaba un poco para mí, no, no habíamos corrido allí nunca, habíamos ido a hacer unos test, a mí la verdad es que la Anive, mi conducción en el Anive me gustaba y tal. Y cuando nos bajamos del coche, nos, nos vamos Luis y yo en el, en el coche hacia el hotel y digo, este Didier, que pesado, coño, que, que, coño, me viene a, ¿sabes lo que me ha dicho Luis? que dice que nos preparemos, que es que, que nos van a meter medio minuto por tramo, que tal, que no nos desesperemos, que esto requiere un periodo de aprendizaje, de tal, no sé qué. Y yo digo, yo creo, la verdad, que me parece un poco exagerado esto, hombre, que no vamos a ir para tal, pero bueno, ya veremos. Y Luis, con lo irónico que es y tal, no, pues ya veremos, pues no sé qué, pues a ver, y entonces recuerdo que inicia el rally y el primer tramo era como una súper especial, así, muy cortita, medio en el, tal, ahí en el, cerca de Kallstadt, no sé, hacemos, pues, tercero, cuarto scratch. Y entonces nos vamos en el enlace hacia el segundo tramo, que era ya el primer tramo, de verdad, de veintipico kilómetros, no me acuerdo cuántos tendría. Y además había caído una nevada, con lo cual, de las notas que habíamos hecho, a, pues había caído que había cambiado bastante. Y, y bueno, pues te puedes imaginar, salimos al tramo, pues, pues, íbamos como, como, como locos. Y al acabar el tramo, le digo, que entre el control, entre la meta y el control stop, le digo, ¿cómo lo has visto Luis, qué tal? No, yo creo que fuimos a toda hostia, pero, pero no sé, y tal. Y entonces al llegar, estaban, el panel de todos los tiempos, salíamos bastante atrás nosotros, podríamos salir el 12, o sea, todos los, todos los de delante, todos los favoritos y eso, salían de delante. Hicimos el mejor tiempo. Entonces, la verdad que, que, luego, en el siguiente tramo, pues, Aureol, ya se ocupó el de no acercarse al coche, pero tal, no, tuvo, tuvo, tuvo cierto, cierta gracia. Luego ya, pues, no sé, íbamos quintos o cuartos o algo así, pero íbamos bastante decente hasta que se nos rompió el, el coche. Sin embargo, fuiste a hacer un curso en la estación de esquí, cuando todavía no tenías el carnet. ¿Y el instructor te dijo? ¿Qué te dijo el instructor? Bueno, pues, imagínate, con 15 años, en nieve, no sé qué, pues yo llegaba allí, tenía una película yo de Super 8, del Rally de Suecia, que la desgasté, de tanto verla con 13, 14 años, y, y claro, yo llegué allí al cursillo este y decía, yo tengo que hacer lo que vi en la película esta de Super 8, que era, pues, el Blomquist, el Valde Gart, todos estos, y claro, yo con 15 años intentando imitar a Blomquist y Valde Gart con, con un tracción delantera que, a mí no me, en ese momento, pues como que, que yo quería hacer con un tracción delantera lo que veía hacer en la película de Super 8, con un tracción trasera, ¿no? Entonces ya, fue un desastre, me iba saliendo por todos los lados, y, y no conseguía dar una vuelta al circuito limpia y tal, y el monitor ya se cansó, me quería bajar del coche, y, y Juanjo le dijo, no, déjeme a mí que yo ya le voy con él, y voy a decir que vaya más despacio y tal, y luego al acabar, nos dijo, era un piloto que corría a Monte Carlo, lo hacía bastante bien, se llamaba Alain Copier en la época, dice, ¿tú quieres correr en el Rally? y dice, no, es a llegar ni al primer tramo, como no cambies tu mentalidad, no llegarás ni al primer tramo, y luego me lo encontré, ya en la época que estaba, y la verdad es que se lo recordé y nos reíamos. De, ganar el Rally de Finlandia como el primer piloto no nórdico, ¿fue para ti como un título? Fue algo muy especial, por lo que he explicado antes, porque, al final, como te digo, había pilotos, y pilotos muy buenos, los campeones del mundo, que nunca, nunca fueron, o no fueron, o nunca fueron rápido en Finlandia, es un rally tan, tan especial, se va a tanta velocidad, es tan complicado, que, pues hombre, ganar a los finlandeses, era una tarea difícil, y conseguirlo, pues nos produjo a Luis y a mí una satisfacción enorme, y, y, por lo que supone, Y luego, la verdad es que acababa en el podio, en alguna otra ocasión, he estado cerca de ganarlo y tal, y, y luego ya ha habido más detrás, ¿no? Pero era como romper un, romper una lanza, romper un mito, igual que, ganar el, el Rack de Inglaterra, cuando todavía era en secreto, que lo, estuvimos a punto de ganarlo, nos quedaba un par de tramos, llevábamos dos minutos y medio, lo íbamos a ganar, y se nos rompió el coche, lo ganamos al año siguiente ya, pero, ya permitían una pasada, ¿no? Pero haberlo ganado en secreto, me hubiese hecho una, una ilusión brutal. Fuiste el primer piloto, no latino, o sea, latino, perdón, latino en ganar. Que ganó el, 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 oye, con Cancunen tuviste una gran pelea siempre, porque eran unos grandes, por supuesto, ¿cómo se toma aquel día que le ganas allí en su casa, delante de su afición, en un rally que dominaba él? Sí, yo creo que Cancunen, ellos se dieron cuenta de que rápidamente, porque cuando nosotros aterrizamos en Toyota, estaban Cancunen, Valdegar y Eriksson, y claro, nuestro objetivo, pues era, era intentar ganarles a todos, y los dos primeros rallies no empezaron muy bien, pero fuimos rapidísimo, delante de ellos íbamos, pero nos dimos dos golpetazos brutales, tanto que hoy Anderson llevó rápidamente, dijo, mira Carlos, no necesito que, ya sé que va rápido, pero ahora quiero que acaben los rallies, porque esto es, esto no puede ser y tal, y no hay Cancunen, la verdad es que hay un gran respeto entre Cancunen y yo, eso por supuesto, yo creo que él rápidamente se dio cuenta de que, de que bueno, pues de que íbamos a ser unos contrincantes duros para él, y nos respetaba mucho, fue cuando entre él y Pironin me pusieron el mote del matador, el matador, el matador, y ya me quedé con él, yo no había estado nunca en una corrida de toros, pero yo creo que los finlandeses de España conocen poco más que la paella, los toros, la siesta y la fiesta, ¿no? En ese año 89, que es el primer año tuyo en Toyota, te cuesta acabar un rally del mundial, precisamente por esto, por exceso, a lo mejor, de ganas de demostrar que, que por el porqué de tu fichaje y demás, pero llega el primer campeonato del mundo justo al año siguiente con el Celica, en donde ya en España se ha despertado una gran pasión por los rallies, por España nos subimos enseguida a los barcos buenos, ¿no? Y en este caso el barco bueno era el de Carlos Sainz y Luis Moya en el campeonato del mundo, cuando eres, cuando ganas el campeonato del mundo de rally, ¿para ti es un objetivo más y enseguida lo echas a la mochila y piensas en otro? ¿O realmente eres consciente del hito que has conseguido que a día de hoy nadie lo ha creado? ¿O realmente lo ha conseguido en España? No, mira, la vida cuando, yo estoy convencido que además, tú que has sido deportista, lo vas a entender. Cuando tú tienes, yo creo que debía tener 27 años, una cosa así, pero bueno, cuando eres joven y vives la competición del día a día, y vas de un lado a otro y tal, la vida pasa muy rápido y no, yo he tenido la suerte, una de las ventajas de vivir la competición más o menos de alto nivel, como la he vivido y la estoy viviendo tanto de joven como ahora de más, llamémoslo más, veterano, maduro, es que lo vives con otra intensidad, lo vives con la edad, con la veteranía, lo disfrutas más, lo vives, en esa, cuando eres joven vas de un lado a otro sin tiempo a pensar, a reflexionar, a saber un poco qué has hecho, qué no has hecho, qué significan las cosas, vas para, coges el avión, al siguiente, lo siguiente, lo siguiente, rápido, 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 y nosotros ganamos el campeonato del mundo y la verdad es que lo recuerdo, claro que lo recuerdo mucho, como si fuese hoy la alegría de la gente, el recibimiento, todo, pero no te das tanto cuenta a lo mejor de lo que ha supuesto para España, para el deporte, para luego con el tiempo, pues si te das cuenta de que fue un momento histórico bonito para el deporte español. Claro, uno cuando hace balance de tantos años y le ha ido muy bien, pues te parece todo maravilloso, pero también hubo momentos duros, ya has contado el primero, pero yo creo que hubo otro momento muy duro también en Subaru, aquel día que estás a punto también de ser campeón del mundo, que Colin ahí, el equipo y demás lo mandan parar, para que tú, bueno, pues porque no te valía ser segundo, con Oriol que venía remontando y demás, con esa frase famosa de Luis, la cagamos, Carlos, ¿qué sucedió ahí exactamente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!